Te voy a dar el consejo más importante para que las mujeres se sientan atraídas por vos sin que hagas mucho esfuerzo Y no, no es el dinero, no es la fama, ni todas estas boludeces que tenés en tu mente sino que es algo mucho más simple que eso y es el concepto de no ser creepy, de no ser raro, sé normal Y la palabra normal está un poco, ¿qué es normal? ¿no? ¿qué sería normal? O sea, ¿cuáles son los parámetros establecidos por lo que decimos, bueno, esto es normal, esto no? Como que no hay un estándar definido Pero lo que sí te puedo decir es que la comodidad con tu persona es lo que define si sos raro o si no sos raro Si vos no te sentís cómodo con la persona que sos y estás esforzándote para agradar, para ser interesante, para ser atractivo Eso la mujer lo nota Te ve como un perrito saltando, queriendo llamar la atención, exaltado, excitado Y eso es creepy para ella, es raro Porque un hombre atractivo no haría eso con ella Estaría cómodo, como, hey, ¿cómo andas? ¿todo bien? Te juro que este concepto cambió mi vida para siempre en las relaciones Y así conocí a mi novia también, porque no se trata solo de seducción Bueno, mi novia primero fue un proceso de seducción, ¿no? La conocí en Deigen, en la calle, fue una cita en Santaña Después nos vimos en un día dos Tuvimos otra cita y otra cita Y bueno, como me gustó mucho, hoy en día es mi novia, ¿no? Después de un montón de evaluaciones que hice Consideré que era una mujer con la cual valía la pena construir a largo plazo Pero a lo que voy También la conocí a ella con esto que te estoy diciendo Ser normal Y a veces para vos es tan difícil ser normal Porque te esforzás para hacerlo Te esforzás para tener una imagen atractiva Para ser cool Y terminás siendo todo lo contrario Porque la mujer te ve raro cuando te esforzás Por ende, yo siempre digo lo mismo El concepto más importante es estar cómodo Por ahí, creo que el self amusement, que es la autodiversión El freedom from outcome, que es la independencia del resultado Todos esos conceptos nacen cuando vos estás cómodo Cuando vos le vas a hablar a una chica Sabiendo que vos sos suficiente para ligarla Esa comodidad que se transmite Te permite divertirte Te permite no apegarte al resultado Es básicamente todo Por ende, cuando yo te hablo de que no seas creepy, no seas raro Es no hagas cosas tan exageradas Porque pensás No, pero si hago esto va a ser interesante Porque nadie lo hace Entonces va a generar atracción No hagas locura El mejor abridor no es como Es la intriga Yo sé que recomiendo eso también Como una pregunta seria Pero si se dan cuenta Mi mayor abridor en todas las intracciones que tuve Las que tuvieron más éxito Que se hicieron virales en internet Yo empezaba con Hola, ¿todo bien? Literalmente ¿Qué tiene eso De seducción de game? Hola, ¿todo bien? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo te llamas? De una Directamente a la interacción Asumiendo familiaridad ¿Por qué? Porque es normal Así hablan personas normales Las personas normales No se rebuscan para iniciar una conversación Y la hacen interesante O la hacen especial No Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Relajado Para lograr esto Y para llegar a este estado Necesitas renunciar a tu personaje El personaje del seductor Porque obviamente Entonces yo digo Che, yo estuve Con mujeres hermosas Y puedo ligarme a la mujer que quiero Literalmente De acá a la playa La mujer que vos me digas Yo siento Tengo una confianza Que la puedo ligar Y tengo una experiencia De referencia Que me validan en eso Yo pienso que sí puedo Sin embargo Hay otras personas Por fuera que van a decir ¿Este pelado? ¿Con esa cara? ¿Con esa barba? ¿Con ese estilo? No Es imposible ¿Por qué no van a creer? Porque piensen que para ligar Tienen que hacer algo mágico Cuando en realidad Mientras más cómodo estás La chica siente esa presencia masculina Porque dice No se intimida conmigo Es raro en este mundo Ni igual Cuando se acercan a hablarme Como que Se intimida Entonces Creo que en gran parte En gran medida Lo más importante es Recordar Lo más básico que es Estate tranquilo Relájate No te esfuerces De hecho Mientras más te esforzás Peor haces las cosas Relájate Y sentirte suficiente Que la persona que sos Si estás cómodo Vas a llamar más la atención Que queriendo hacer algo Impresionante Algo interesante Para llamar la atención Que vas a lograr El efecto contrario Por lo tanto Este concepto de No seas creepy No seas raro Es Dejá de hacer truquitos Dejá de hacer boludeces Dejá de querer Hacer o decir cosas Que te hacen quedar cool O de querer mostrar Una imagen tuya Una personalidad Como Copada No Ser un chabón Relajado Normal Que dice Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya no te acabas haciendo ¿Cómo andas? ¿Cómo es tu nombre? Relajado Obviamente Vas a tener rechazos Y si seguís mis videos Sabés que hay Varios motivos Siete motivos Por los cuales Una mujer te rechaza Y dos tienen que ver con vos Los cinco motivos Por los cuales Una mujer te rechaza Que no tiene que ver con vos ¿De qué te vas a preocupar? Si literalmente No tiene que ver con vos Solo tenés que preocuparte Cuando vos Se responsable de ese rechazo Que son dos motivos Número uno El auto rechazo Cuando vos mismo Te auto rechazás Y número dos Cuando vas muy brusco O vas muy débil ¿Cuál es el intermedio De ir muy agresivo O muy débil Pidiendo permiso Con miedo? Y normal Como Hey ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Relajado Tranquilo Entonces Que es difícil llegar a esto No te voy a decir que es difícil Sino que lleva tiempo El tiempo que lleva es Empezar a tener interacciones Como sos vos Y aceptarte Que a lo primero vas a fallar Porque aunque vos digas Si yo Estoy diciendo suficiente No estás siendo suficiente Vos te vas a dar cuenta Cuando realmente digas Bueno Literalmente me importa un carajo Lo que piense de la gente Yo soy como soy Y estoy bien Te lleva tiempo para eso Cuando salga de forma genuina Lo vas a ver Y lo vas a ver en tus resultados ¿Ok? Bueno Desde Barceloneta España Te comento esto Espero que te sirva Para tener mejores resultados Y bueno Me vuelvo a casa Temprano A comer A dormir A seguir trabajando Que estamos en un proceso De cumplir logros Y objetivos Con el negocio Y eso es lo más importante Así que Bueno Le metemos bro Un abrazo Nos vemos Chau